El saludo se va para Iván Sánchez en Queens, Nueva York Conocí a una chica, una chica muy sensual De ojos azules, un azul color de mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, también le sonreí Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, de usted me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Ojos azules, de ti me enamoré Y esta es otra más, de Juan Sánchez El maldito Spooky Conocí a una chica, una chica muy sensual De ojos azules, un azul color de mar Ella me miró y yo la miré Ella me sonrió, también le sonreí Me dijo te invito, te invito a pasear Iremos al cine, también a bailar Yo le contesté, lo que diga usted Pero le diré, de usted me enamoré Ojos azules, de ti 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 me enamoré Kevin el maniático Julián Y los maniáticos de Nueva York